Hola, te mando unos ejercicios para cintura. Separa las piernas, flexiona por favor ligeramente las rodillas, toma por favor dos botellas de agua de medio litro, si aguantas de un litro o de litro y medio estaría perfecto, lado a lado, lado a lado, subo el codo, subo el codo, apoyo bien mis piernas por favor, abdomen adentro, todo el tiempo abdomen adentro, lado a lado, lado a lado, así continúa por favor, por por favor 30 veces y después alternarlo con doble, 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 sube el codo, doble y más abajo, suelta el aire por favor, otras 30 veces por favor y después hacia arriba, doble, inclina, doble, 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 lo mismo seguir, 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 30 veces cada vez por favor, 3 repeticiones, hazlo 3 veces a la semana por favor y me avisas cómo vas, mil gracias. ¡Gracias!